Toda mi pasión se llevará, fiel de actuar, tan sugerente. Dejos de sufrir mi soledad, uso mi flash, capto impresiones. Me adueño así, superficies de tracer, dejo crecer. Mi tremenda timidez, gozo entregándote al sol, dándote un rol a mi valente. Puedo soñar sin discreción, o pongo ayer en vacaciones. Me adueño así, superficies de tracer, dejo crecer mi tremenda timidez. Música Toda mi pasión se llevará, fiel de actuar. Tan sugerente, lejos de sufrir mi soledad, uso mi flash, capto impresiones. Me adueño así, superficies de tracer, dejo crecer mi tremenda timidez. Música 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 Música